De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste ¿Cómo están las tentaciones? Qué ejemplo más lindo al que nos da el Señor Él pasó por todo lo que tú puedes estar pasando Y Él pasó también por las tentaciones Él también pasó por ahí Para que cuando tú tengas las tentaciones Que las tenemos todas La tentación no es pecado hermano, hermano querido La tentación es una forma de que te puedes robustecer Te puedes fortalecer Te puedes purificar porque vences Te dominas Y no dejas que la tentación se haga realidad Es un tremendo trabajo Pero como nosotros estamos como animalitos Salimos para afuera Hacemos la tentación que tenemos De mirar feo, de pelar De enojarme, de gritarme Sale Esa tentación Ahí es pecado Pero mientras esa tentación No se realiza Porque tú fuiste Más grande que ese animalito Que está contigo Porque estás con el Señor Bueno Y vamos a comenzar Hoy día Hermano, hermano querido Eso que me han pedido tanto Que algunas personas las tienen Ah, ya se La hojita se le ha puesto negrita Ja, ja, ja Cafecita De tanto tiempo De los días de la semana Que nos ayudan ¿Ah? Nos ayudan A ver lo natural Diario Con lo espiritual Y vamos a comenzar Hoy día Con el día Del lavado Y corresponde Señor Ayúdame a lavar Todo mi egoísmo Y vanidad Para que te pueda servir Con perfecta humildad Durante la semana Que comienza Lavado Echamos la ropa El talo lavador Antes de la mano Escobillar Nos costaba Yo creo que ahí Hoy día necesitamos Dejar a lo mejor La máquina a un lado Y empezar a lavar a mano ¿Para qué? Porque cuando yo esté lavando Va diciendo Láva mi egoísmo Saca mi vanidad Señor Lávame Pero como echamos Todas las ropas Las máquinas Las máquinas Hacen todo Entonces Cuando yo vaya echando La ropa a la máquina Digan Señor Ahí he hecho mi egoísmo He hecho mi vanidad He hecho mi impaciencia He hecho mi ira Mi falta de perdón Señor Lávame ¿Ah? Para que sea humilde Y comience Una buena semana ¿Sí? Bueno Cuando esté lavando Los platos También estoy sacando La suciedad El plato A lavar Todo lo que sea lavado En el exterior Piensa Tú me estás radiando Que tengo que lavar Que no hay sol Que hay sol Y que está el agua caliente Que es el detergente Estoy radiando Con el lavado Tú dile Ya señora Aquí estoy Ya Lávame Lávame Y tú empiezas Diciendo que tú Quieres que te lave el señor ¿Sí? Buena experiencia Buena experiencia Bueno Y vamos hoy día A la segunda La segunda tentación Que tuvo Jesús Y dice En Lucas Que estamos viendo Lucas 4 5 Lo siguiente Que el Espíritu Santo Nos ilumine Y nos dé toda su luz Y nos dice Lo llevó después El diablo A un lugar alto Y le mostró En un instante Todos los reinos De la tierra El diablo le dijo Te daré Todo el poder De estos reinos Y su gloria Porque a mí Me lo han dado Y a quien yo quiera Se lo puedo dar Si te postras Ante mí Todo será tuyo Y Jesús respondió Está escrito Adorarás al Señor Tu Dios Y solo a Él Le darás justo Palabra de luz Palabra de guía Palabra de amor La tentación Del poder Del tener Te doy todo el poder Si tú sencillamente Te postras a mí Hoy día Estamos postrándonos Ante el dinero Estamos postrándonos Ante la violencia Porque quiero tener Porque la masa me lleva Porque todo Si yo Toda esa gente Quiere Y yo quiero tener poder Sobre ellos Entonces para poder Tener poder sobre ellos Yo ¿Qué hago? Yo sencillamente Los imito Yo sencillamente Les doy En el gusto Me postro Frente a ellos Me postro Frente al mal Frente a la violencia Frente al odio Frente a este libertinaje Que existe Entonces Está escrito Adorarás al Señor Solo a Él Solo al Señor Debemos darle gusto Solo al Señor Debemos adorar Y adorándolo Alistando con Él Tenemos todas las puertas abiertas Así que hermano Hermano querido Aquí estamos Día del lavado Así que quedémonos Con esto Lavemos Cada vez que está No solo el interior No solo las manos Cada cuanto tenemos Que lavarnos las manos ¿No es cierto? Bueno Ojalá hagamos lo mismo Con nuestro interior Lavar y lavar Mi egoísmo Lavar y lavar Mi falta de perdón Así que hermano Hermano querido Que Dios nos bendiga Y alabar todo Mi alma Para el Señor En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ¡Falta el vino! Falta el vino Falta el vino, falta el vino Hijo mío, falta el vino Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él te dice Gracias.